Yo soy María Carmen Viesca, directora de la Licenciatura en Derecho en Ciudad UPE y te invito a que desde aquí estudies esta carrera. Con una labor de más de 50 años de experiencia, la Facultad de Derecho emprende un nuevo reto desde Ciudad Panamericana, formar seres humanos que se comprometan con la verdad y que hagan suyos los valores de la universidad a través del estudio y del ejercicio del derecho. Podrás cursar tus materias sustentadas por un sólido plan de estudios impartidas por profesores de gran prestigio. Desarrollar tus prácticas profesionales en conjunto con los empleadores más destacados en el ámbito jurídico. Podrás participar en concursos tanto nacionales como internacionales y también, si así lo deseas, tener una gran proyección internacional. Participando en nuestros programas académicos con orientación al sistema anglosajón. Participando en programas internacionales de doble titulación o de intercambio académico. Tendrás acceso a ejercer la abogacía en este país con los niveles de excelencia que caracterizan a esta universidad. Y si así lo deseas, podrás ejercer el derecho tanto en Europa como en Estados Unidos.